El sol mañana, dale. Ahí está. Esforzate, Coco. Ahí, ahí está. Mañana, mañana miércoles 17 y 9. El día jueves 17 y 8. Y el día viernes 17 y 13. ¿Nos da para lavar la ropa? Y yo por eso quería dar vuelta a la página. Porque mañana hay pasada. Miércoles y jueves. Le prometí a Francescoli. A la plaza a todos. Ojalá que le invoques. Le prometí a Francescoli que mañana lo esperaba con sol. ¿Se acuerdan? Le dije, el miércoles te espero con sol. Bien, Coco. No me fallé. No me fallé la represa de Salto Grande, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Pero bueno, voy a dar este paso y este momento ahí ya. Porque nos va a hablar también del tiempo. A ver dónde está. A ver dónde está. A ver dónde está. A ver dónde está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola. Qué lindo tapabocas. Mirá qué colorido que está. Tiene de todo. Bueno, va. Rellename a besos. Y en ese preciso momento. ¿Qué pasa? Buongiorno, principessa. Buongiorno, amigos. Buen día para todos. Yo me olvido que no se me ve la expresión mucho así. Porque yo estoy sonriendo, ¿vieron? Hace 20 minutos. Claro, más menos. Se te ocurre venir más rapidito. Claro, más rapidito al clima. Es Maggie que me dice, dale, estirá, estirá, estirá. Estirá que estás marcando. Yo sé que no. Yo sé que no, Cococho. Yo sé que no. Mirá, en el día de hoy me hubiese encantado estar ahí para presenciar las delicias que les dejó Cata a todos para marcar el día bien arriba. Qué genia. No, no. Qué compañera que tenemos. Qué amiga que tenemos. Qué piensan nosotros. Te cambia el día. Te cambia el día. La verdad que sí. Llegó la filadora, ¿eh? Ahí está. Tengo cosas para decirles. A ver, dale. Mucho Francescoli, mucho Coco Echagüe, mucho yo haciéndome la craga en el clima. Pero hoy tenemos la posta. Un experto. Hoy tenemos la posta. No hay cómo errarle si Mario Videgain nos va a decir cómo va a seguir esto. Nosotros ya sabíamos que el jueves pasado nos íbamos a encontrar con una niebla tremenda, con una niebla que se arrastró unos días más de lo previsto. Terminó neblina en el día de ayer y hoy casi, casi que está por desaparecer, ¿no? Esta neblina. Mario, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Un gusto. Sí, es verdad lo que tú estás diciendo. Una niebla que se ha arrastrado por lo menos cuatro días. Niebla, neblina, porque depende del grado de visibilidad que tengamos. Pero por suerte, digo, hay buenas noticias en cuanto a que se va este fenómeno a desaparecer y va a bajar los índices de humedad, que es muy importante, ¿no? Para las próximas horas. Y con esto también de la baja de neblina, baja la temperatura, porque la neblina es mucho también dependiendo de la humedad y las temperaturas más altas, ¿no? Exactamente. Digo, sí, lo que tú decís, se viene una baja por lo menos de las temperaturas mínimas para los próximos dos días, miércoles y jueves, van a ser madrugadas más frías de las que hemos tenido. Pero, diríamos, no todo es bueno, ¿no? Ya hacia el día viernes, básicamente, tenemos un nuevo desmejoramiento del tiempo con escasas precipitaciones, pero sí, nuevamente, altas tasas de humedad. Pero, bueno, luego mejor hacia sábado o domingo y, aparentemente, vamos a tener un fin de semana muy bueno, frío, también en las madrugadas, pero con buena visibilidad y bajo contenido de humedad, ¿no? Y antes de llegar al fin de semana, ¿qué nos queda? Porque recién estamos a martes, ¿viste? Y aunque queremos llegar al fin de... y a los días lindos, ¿cómo va a ser estos días? No, no, por eso te decía, ya mañana, hoy mismo, ya a última hora, va a comenzar a mejorar en cuanto a mejorar la visibilidad, va a descender la humedad. Vamos a tener, por eso, madrugadas muy frías, digo, básicamente mañana, miércoles y el jueves también, ya sobre el final del día jueves vamos a notar un nuevo aumento de la nubosidad y aumento de la humedad. Y así, el día viernes sería el día que vamos a estar con condiciones similares, tal vez, al día de hoy. Y ya sobre el sábado y domingo, digo, anunciando ya lo que sería el Día de la Madre, vamos a tener buen tiempo, digo, frío, normalmente, que es, diríamos, normal para la época, ¿no? Venía medio raro este otoño, ¿no? Porque vinimos marzo con temperaturas altas, abril con temperaturas altas, días de musculosa todavía en abril, mayo algún día también hemos tenido así. ¿A qué se debe estas altas temperaturas en otoño ya? Sí, hemos tenido, diríamos, muy altas temperaturas, tanto marzo, abril y mayo. En mayo hemos terminado con un grado por encima de lo normal, o sea, que prácticamente no hemos tenido otoño y ahora estamos entrando ya prácticamente en el invierno también con temperaturas relativamente altas, por lo menos en lo que van estos días de junio. Bueno, de hecho, la perspectiva climática para el invierno está indicando también justamente temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el país. Y del punto de vista de la lluvia, digo, lo que esperamos para el invierno son condiciones prácticamente, diríamos, normales. Esto es buena noticia para justamente las zonas que continúan todavía con déficit de precipitaciones que viene acumulado desde los últimos, por lo menos, seis meses, estamos hablando. Lo que pasa es que con el coronavirus nos habíamos olvidado, ¿no? Esa sequía, habíamos medio que dejado de lado ese tema para preocuparnos por el virus, pero en realidad ahora que volvemos a salir a la calle nos damos cuenta que hay bastante. ¿Te acordás que antes de la declaración de la pandemia, oficialmente, se había declarado justamente la emergencia agropecuaria por el tema del déficit hídrico? Fundamentalmente lo que era toda la zona sur del país. Todo ha mejorado relativamente por las lluvias que han ocurrido también en las últimas semanas, diríamos, último mes. Pero todavía hay regiones del, yo diría, litoral oeste, diríamos, suroeste del país, básicamente estamos hablando de Colonia, San José, Canelón, el mismo Montevideo, Maldonado, que han mantenido todavía estos déficits de, por lo menos, de lluvia y de agua en los suelos. La ventaja, o por lo menos lo que se visualiza para los próximos días, es que va a haber aparentemente buenas lluvias en el este del país. Entonces, por lo tanto, lo que sería el departamento de Rocha, 33, Cerro Largo, como que esos departamentos definitivamente abandonarían ese estado de déficit de precipitaciones. Bien. Mario, entonces, como conclusión, como sugerencia final, ¿nos recomiendas ya tener a mano los guantes, la bufanda, el cubre todo, o todavía no? Sí, no, saquen el abrigo para las próximas madrugadas, porque va a estar más frío de lo que hemos experimentado en los últimos días. Y, bueno, sobre el fin de semana, digo, que también va a ser un fin de semana aprovechable. Digo, obviamente que hay que abrigarse si uno sale a la intemperie. Pero, digo, vamos a tener aparentemente un buen día de la, un buen domingo de Día de la Madre. Muchísimas gracias, Mario. Al fin tenemos la aposta, ¿eh? Porque nosotros pensamos que sabemos, decimos que sabemos, pero acá tenemos al especialista. Así que muchísimas gracias. Coco, saludos, saludos. ¿Vieron, Coco? ¿Vieron, Mariano? Ahí tiene la aposta de lo que va a ser esta semana. Así que, bueno, a disfrutar mientras la temperatura lo permita y abrigarse también para las horas más tempranas y más tardes. Perfecto. Ya lo dije. Yo ya lo dije que mañana el pasado vamos a tener un buen tiempo. No, 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 no.